Si se comprobará suplantación, alteración o falsificación del registro electoral o de las actas de instalación o de las actas de escrutinio, que hace referencia a esto, la Junta Provincial Especial del Exterior, en virtud de aquello, declara la nulidad de las votaciones para todas las indignidades en las circunscripciones del exterior, lo que conlleva a una repetición de las elecciones para las dignidades de asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior, en amparo del artículo 148 del Código de la Democracia. Esto en virtud de que los votos influyen en la decisión final, en la adjudicación de escaños, al considerarse ya un universo de número de empadronados, de más de 4.000 ecuatorianos empadronados, valga la redundancia, en el exterior, y esto lo establece en el artículo 148 del Código de la Democracia. En tal virtud, luego del análisis técnico-jurídico y con la finalidad de los ecuatorianos residentes en el exterior, ejercen de manera efectiva su derecho a elegir autoridades, a elegir y ser elegidas a través de un mecanismo que garantice la accesibilidad para todos y todas los compatriotas en el exterior, mi voto a favor de reformar el reglamento para las elecciones presidenciales legislativas anticipadas 2023 e implementar de esta manera la votación presencial en las tres circunscripciones del exterior, como de manera, lo hemos hecho siempre de manera tradicional, lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Señor secretario, también quiero manifestar, estimados consejeros, que esto no se debe a ninguna propuesta de ningún partido político, esto es una responsabilidad absoluta y apegado a la Constitución y al Código de la Democracia, una decisión que lo que busca al final es garantizar una vez más el derecho de participación de los ecuatorianos en el exterior. Y referente a qué sucede con el contrato y con los servicios que se han prestado, se actuará poniendo en conocimiento de las autoridades pertinentes, en primer lugar a la Contraloría General del Estado, de ser el caso a la Fiscalía General del Estado.